Presenta Clase, concesionario oficial Mercedes-Benz, avenida del Libertador 1802, Olivos. El platense se aguarda por el partido de esta noche, correspondiente a la 19ª jornada del Torneo Federal 2013-2014, por el cual deberá medirse ante Vélez Arfiel en condición de visitante. El match arrancará a las 21 horas en el microestadio Víctor Barba y será dirigido por la dupla que conformarán Dora Rodríguez y Rodolfo Gurman, mientras que el comisionado técnico será Carlos Ceballos. Los dirigidos técnicamente por Alejandro Vázquez intentarán retomar la senda del triunfo luego del traspié sufrido el pasado viernes en la visita a San Lorenzo de Almagro, cuando el equipo cayó por 64-58 en el Bajo Flores. Allí se le cortó al calamar una racha positiva de tres triunfos en forma consecutiva ante Brown de San Vicente, Esportivo Las Parejas y Unión Vecinal de La Plata. Por su parte, el Fortín ya se encuentra virtualmente descendido. La mala campaña que protagonizó a lo largo de la temporada y la quita de puntos que sufrió por los incidentes en el partido ante Ferrocarril Oeste, terminaron condenando al equipo, por lo que tendrá que volver a jugar en la Primera División A de Capital Federal durante el 2015. En la última presentación cayó por 86-78 ante Independiente de Tandil, registrando así su cuarta derrota al hilo. Completarán la fecha 19 San Martín de Junín, Estudiantes de La Plata, Unión Vecinal de La Plata, Belgrano de San Nicolás, Estudiantes de Olava Ría, Pedro de Chagüe, Independiente de Tandil, San Lorenzo de Almagro y Villa Mitre, Ferrocarril Oeste.